Estudiantes de la carrera de cocina y gastronomía del Centro Tecnológico Che Guevara en Somoto deleitaron con platillos de sabores de cuaresma. La actividad la hacemos con el fin, primeramente, para que ellos desarrollen sus aprendizajes prácticos en la cocina, pero también con el fin de mantener nuestra identidad cultural, nuestra identidad gastronómica que como país nos diferencia a todos los países de Centroamérica y que es una gran oportunidad que tenemos como país de vender esa gastronomía rica que nosotros elaboramos. Los estudiantes expusieron la historia de sus platillos, cómo llegaron a ser parte de nuestras tradiciones y sobre todo su preparación. Es muy importante para que así no olvidar, verdad, esta gastronomía que es nacional y no quede olvidada y se siga promoviendo, verdad, y que no quede tan enterrada y que las nuevas generaciones vayan conociendo también sobre esta gastronomía. Es importantísimo rescatar nuestros platillos nicaragüenses, más que todo esto, que esto va de generación en generación. Por eso es importante tener conocimiento de nuestras comidas tradicionales. Estos platillos fueron elaborados en el Centro de Estudio, así como los ingredientes fueron facilitados por el Centro Tecnológico como parte de la Estrategia de Educación Gratuita y de Calidad. En Somo Tom Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive.